Max Verstappen ha sido el amo y señor de la Fórmula 1 en 2022, con un total de 15 carreras ganadas sobre 22, lo que le dio el campeonato en el GP de Japón, cuando todavía quedaban cuatro citas en el calendario. A pesar de ello, su actitud en Brasil con Checo Pérez hizo que el cierre de temporada sea turbulento y rompió con el buen clima que había en Red Bull Racing, que ahora parece dividido. Esa idea se alimenta con el paso de los días, en especial ahora que el piloto neerlandés se dedica a darle su apoyo a una de las personas que más ha criticado al mexicano en los últimos años. Y es que en conversaciones con Motorsport, Max Verstappen dio su apoyo a Helmut Marko en cuanto a la manera que tiene de trabajar tras haber fichado a Nick de Bries para Alfa Tauri, donde será compañero de Yugi Tsunoda. Todo surgió del interrogante de lo que podría ser su compatriota en la escudería francesa, a lo que el bicampeón del mundo manifestó que tiene altas expectativas con que obtenga buenos resultados. De ahí que haya elogiado al austriaco, dado que considera que tomó la decisión correcta al contratarlo y darle una oportunidad en un asiento que otros equipos no están dispuestos a ceder a alguien con poca experiencia en F1. El MUT es el tipo que simplemente te sube al coche si le gusta algo, mientras que otros equipos suelen ser un poco más cautelosos al respecto. Pero eso también es lo bonito de Red Bull. ¡Suscríbete al canal!